Uno se trata de la señora Raisa Salas Vira Onda, de 69 años de edad. Esta es exagenaria quien fue encontrada en su casa en los Magallanes de Catia, ahorcada con un cable de corriente. Luego del proceso de investigación en la División Contra Homicidios, logró la detención de tres de los ciudadanos que participaron en este hecho. Actualmente se está tras la búsqueda de dos más. Por este hecho tenemos a Miguel Ángel Núñez Paredes, de 37 años de edad, y es quien planifica toda la acción y es reconocido por la víctima, y al verse reconocido es cuando procede a darle muerte a esta exagenaria. Igualmente se encuentra detenido el ciudadano Néstor Luis Orán Fernández, de 19 años de edad, y César Alberto Ramírez Campo, de 21 años de edad.